presión a suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal dejando todo no sólo tiene sino también aquello que esa actitud negativa que para poder trabajar dejar el orgullo porque el orgullo no funciona en este camino del señor la vanidad la soberbia eso no no funciona bien entonces le vi verdad qué alegría le dio tener al maestro ofrece un banquete y un banquete pues se le da a comer a alguien que no tenga confianza él se siente bien se siente feliz con el maestro pero los fariseos no critican es que como me verdad con pecadores y no es el santo y no es el hijo de dios se escandalizan desde allí como que no están reconociendo a dios en jesús lo ven más humano y como les contesta a veces bien sabiamente jesús no necesitan médicos los sanos sino los enfermos cuando uno va al hospital va a la clínica cuando se siente mal y allá lo lo examinan verdad entonces y de acuerdo a como salga el diagnóstico así le van a dar el tratamiento nosotros verdad los pecados pues no tienen como enfermos y por eso hay que confesarlo porque jesús no solo devuelve la salud física sino también el perdón de los pecados los médicos y medicina ellos solo pueden curar físicamente pero no espiritualmente por eso allí viene un poco el sacerdote que se dice cura cura de almas ¿sí? porque en la confesión dios está curando mediante el sacerdote el instrumento no he venido a llamar a los justos ¿quién se siente justo aquí? había uno que llamaba justo pero ni él dijo que sentía justo que cosa ¿verdad? o sea ante dios nos sentimos pecadores así como se sintió el compañero de Santiago el que deja de jefe de Jesús la cabeza visible el primer papa fue San Pedro que dijo San Pedro aparta de mí Jesús que soy un un pecador ¿sí? y el papa se siente así también y se dice su santidad el santo papa ¿sí? pero mire la actitud de él entonces por eso Jesús le va a decir no temas Pedro de hoy en adelante será pescador de hombre eso fue para los discípulos para Santiago por eso dejan de pescar peces y se hacen pescador y se hacen pescador de hombre aunque eso se le cumplió más la vida el menos criticado ser pescador de peces el menos problema trabajar con animales y no con seres humanos porque ellos también Santiago dejando las ruedas dejando su madre llorando y cuando vuelven vuelven cantando hay niños que cuando regresan de la misa regresan llorando esperamos que los adultos no que ya hayan madurado ¿será correcto regresar llorando? debe de volver alegre cantando si si no los pecadores que se convierten les está diciendo ustedes se han sentido ¿verdad? como más santo y como que no se nota ¿bien? entre más blanquita sea la camisa entre más socadita sea la corbata ¿verdad? bien planchadito se ven si los grandotes por rueda bien guapos ¿verdad? si pero por dentro mire 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 como está la situación ahorita de nuestro país que pasará que renunció este vocero de la más y que nos hizo llega llega hasta cinco estaban en actos de corrupción y de renunción así que como dicen dicho ¿verdad? por fuera fría uno pero por dentro a saber por eso no rasguen las vestiduras rasguen mejor el corazón y de esa manera uno se va preparando sacar lo que hay que le molesta en el corazón y la primera lectura pues nos plantea todo ¿verdad? un programa de actividades así dice el señor ¿verdad? cuando destierres de ti la opresión ¿verdad? ojalá que los que van a misa el gobierno que ahí va que de veras que haya escuchado la palabra de Dios ¿sí? como me contaba un compañero que había hecho una penitencia una petición pedimos a la capitana porque así la declaró el ejército pedimos a la capitana que dé orden a los capitanes que no asesinen el pueblo hondureño cuando desaparezca esa opresión entonces íbamos a ir estas autoridades de veras quieren gobernar de veras aman el gesto amenazador y la maleficencia ¿sí? cuando partas tu pan conmigo ¿sí? porque está esta planta ahorita bueno la energía y bien deficiente ¿sí? a tal lado que ni funciona ni por rato no volviendo en la red ¿sí? ¿sí? que es tremendo y se sacia el estómago del indigente brillará tu luz en las unirlas siempre el que hizo el bien no se olvidará ¿cómo se puede olvidar la historia de Madre Teresa? ¿sí? hizo el bien la historia de los santos de los mártires ¿sí? el Señor te dará reposo permanente ¿sí? en el desierto saciará tu hambre hará fuertes tus huesos hay un momento que uno no puede ni darse vuelta ya cuando el niño se da vuelta hay que poner la almohadita a la galoría ¿o no? ¿cómo va a dar una patada al niño cuando no se da vuelta como muy grande va fuertadeciéndose será un huerto bien regado un manantial de agua ¿sí? cuya pena nunca engaña construirá viejas ruinas Dios de Jesús yo no he venido a pagar la mencha que está uniendo he venido a darle fuerza estamos a la orden para encontrados de edición y grabación de video narrados le grabamos ferias torteos fiestas de cumpleaños bodas y todo evento general que usted quiera grabar escríbenos a nuestro whatsapp 504-9834-9826 si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo santificar el día del señor hoy no es el sábado sino el domingo el sábado terminó la obra Dios la obra es la creación pero la obra más hermosa es la hizo el domingo la restauración de su hijo y lo consagras a la gloria del señor dice que ni siquiera todo el domingo ¿verdad? ocupamos para estar escuchando la palabra de Dios son unas horas si lo honras obteniéndote de viajes de buscar tus intereses de tratar tus asuntos entonces el señor será tu delicia te asentaré sobre asentaré sobre las montañas te alimentaré con la herencia de tu padre jacob ha hablado la boca del señor o sea Dios empeña la palabra con su pueblo si haces esto si eligen la vida ¿verdad? así será el futuro que decir de Santiago le hizo caso a Jesús evangelizó y Jesús y verdad no les dijo a los apóstoles bueno todo color de rosas ustedes hacen la misión entre más fieles sean a mí más problemas tendrán pero si tendrán fuerza para hacer esta esta misión que les he encomendado pues la iglesia le agradece a Santiago apóstol a los santos esa obediencia esa entrega por evangelizar como para la imagen andas de altar en altares ya Santiago no solo está reducido allá donde él lo evangelizó sino que es de todo el mundo ya no es propiedad solo de ese lugar de esa población igual a Monseñor Romero trascendió ya fronteras en cambio el que hace mal se reduce ¿si? ¿quién le da ganas de hacer altares y andar cargando a Herodes no se conoce la la hay la película pero es otra persona que hace pero no es él pues solo la la imagen de la película y Santiago no solo está en el y Santiago no hay que reducirlo solo a la imagen su espíritu está en en Dios y oye lo que se le pide a Dios por intercesión de él ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Que viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Que viva! infinitamente se alabaron de ti elevamos plegarias a nuestro Dios por el Santo Padre Francisco José Darby Andino y todos los consagrados para que sigamos esta línea de los profetas de los apóstoles de Jesús de defender la verdad la justicia roguemos al Señor por las autoridades civiles y militares roguemos al Señor por los enfermos Santiago que nos dice hay un enfermo entre ustedes llamen a los prepítulos que oren que lo hagan con fe lo unjan por todos los hermanos que transformó una hermana que se fue para la clínica salvador para que Dios la acompañe la fortalezca roguemos al Señor escucha Señor y ten piedad por todo lo que se encomienda nuestras oraciones por el alma por el alma de Elisa Antonia Arrequeta José Carmen Santo Arrequeta Agustina González Benjamín Cedillo Juan Cedillo González Rosa Elena Díaz Federico Cedillo González Benjamín Cedillo González roguemos al Señor escucha Señor y ten piedad por los hermanos que están en los Estados Unidos Luis Alberto Santo Cedillo Trango Bonilla roguemos al Señor escucha Señor y ten piedad por todas las actividades parroquiales por las que Dios bendiga a los que van a ser generosos en la misa inmigrante para que den proporcionalmente y que nunca les haga falta lo que van a compartir roguemos al Señor escucha Señor y ten piedad si alguno de ustedes hermanos quiere elevar la plena de Dios puede hacerlo con toda confianza roguemos al Señor por cada uno de nosotros ya que esta preciosa noche verdad hemos estado reunidos todos juntos escuchando la palabra de Dios para que sea Dios y le apuesto a Santiago que intercede por cada uno de nosotros que les aumente la fe en primer lugar para siempre poner en la práctica en todo momento la palabra de Dios vamos a pedir también por nuestro querido reverendo Padre Reboberto para que tú seas Padre Santo que le des la salud le des más años de vida le des fuerza le des espíritu para siempre trabajar a tiempo y distiempo anunciando la palabra y también vamos a pedir también por los delegados verdad de toda la parroquia de Santa Lucía para que lo apoyen y sigan adelante en estos proyectos que él tiene verdad programado como una mejora más de la parroquia de la Virgen de Santa Lucía sea Dios pues que todo estos planes que él tiene que como mejoramiento de su parroquia que todo se lo va a conceder por todo eso lo llamo al Señor escucha Señor y ten piedad